Es que sirven las palabras si no tengo tu mirada Hoy mi corazón te llora y nuevamente me reclama Sin ti no tengo nada, solo la boca del alma Y ese sentimiento roto que me abraza en las mañanas El dolor es como el hielo, me congelas a los huesos Vuelvo a permitir tu nombre y en silencio te lloro Lloro porque no te tengo, lloro fuerte muy adentro Yo te busco entre mis brazos y me pierdo en tu recuerdo Lloro porque ya no siento el perfume de tu pelo Ni la selva de tus manos, lloro porque no te tengo Y me quedo sin aliento en el banco de los sueños Y eso va con mi esperanza inventando tu regreso Y me va de bajo el tiempo, eso era ese sentimiento Que me está volviendo loco, que se ha vuelto tan eterno El dolor es como el hielo, me congelas a los huesos Vuelvo a permitir tu nombre y en silencio te lloro Lloro porque no te tengo, lloro fuerte muy adentro Yo te busco entre mis brazos y me pierdo en tu recuerdo Lloro porque ya no siento el perfume de tu pelo Y la selva de tus manos, lloro porque no te tengo Y si no hay mis lágrimas, si no te moja de dar mano Ando perdido por la ciudad Como un loco buscando tu amor Te lloro Lloro porque no te tengo Lloro porque no te tengo, lloro fuerte muy adentro Yo te busco entre mis brazos y me pierdo en tu recuerdo Lloro porque ya no siento el perfume de tu pelo Y la selva de tus manos, lloro porque no te tengo Te pido por favor no te vayas, quédate conmigo Venir a cuenta de los días, quédate conmigo Lloro porque no te tengo, lloro porque no te tengo Osama Coleccionista típico punto Vamos allá Dame el aplausito a ese tema, hombre La vaina bien con los muchachos de Urbanda y mi compadrito Richard ese tema Usted está en YouTube así con video y todo, ya lo saben Gracias por ver el video Gracias por ver el video